Bueno, vamos a hacer una carrera con un soft de 3300 La verdad es que es acojonante el nivel que hay Los primeros increíble, a media décima, una décima, increíble Yo estoy más atrás con Xavi, el Xavi está delante mío, 30-0, yo también Y nada, estamos en la cola del grupo El 13 y el 14 La verdad es que hay un nivel muy alto Pero bueno, vamos a darlo todo, a menos intentar no tener algún accidente Y rodando, y rodando, y a ver, vamos a ir Si no, voy a ir El ir a la derecha El ir por delante Quédate a la derecha Quédate a la derecha Izquierda limpia Por la izquierda Estoy pegado por la izquierda Vamos a por ellos Quédate a la derecha Quédate a la derecha Quédate a la derecha ¡Gracias! 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 Ah, mal, que la he salvado. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.